Esta es una visita comentada en forma de audio a la exposición Borrowed Space and Regular Features, actualmente en exposición en Proyecto SD y que hemos tenido que cerrar temporalmente al público siguiendo las recomendaciones para contener la expansión del COVID-19. Borrowed Space and Regular Features es una exposición colectiva comisariada por el artista holandés Marc Naxam en una presentación de su propia obra junto con obras de Johan Lempert, Hilda Mantida y Raymond Chávez, Karel Martens, Matt Mullican y Ruth Wolf-Refeld. La idea de la muestra surge a partir del libro de artista de Naxam, Regular Features, publicado el pasado año por Roma Publications. Esta publicación, que compila todos los dibujos de textos de Naxam de este mismo título, Regular Features, realizados entre 1992 y 2019, incluye a la vez contribuciones de otros artistas, entre ellos Lempert, Martens y Wolf-Refeld, contribuciones que se insertan como hojas sueltas entre las páginas del libro. La otra parte del título de la exposición, Borrowed Space, también se refiere a una obra de Naxam que, de alguna forma, es la parte central de la muestra. Esta obra se presentó el pasado año por primera vez en un centro de arte en Valence cerca de Lyon, Artois, y se expone ahora por primera vez en España. Borrowed Space and Regular Features propone, pues, una presentación de obras que, a través de textos, gráficos, signos y grafismos varios, tratan, de alguna forma, la noción de escritura en el arte. Iniciamos el recorrido a la muestra por la obra Borrowed Space, que se sitúa en el muro central de la galería. La obra, realizada entre 2017 y 2019, es un conjunto de 24 dibujos de Marc Naxam, formados por una serie de composiciones lineales, geométricas, que en realidad proviene del archivo del artista, de cubiertas de libros, pósters, cubiertas de discos e incluso fragmentos de obras pictóricas. Como es típico en la obra de Naxam, las palabras, puntos, formas o líneas que en ella aparecen siempre provienen de un archivo al que el artista recurre seleccionando distintas partes del mismo para cada nuevo proyecto. La obra de Naxam es una combinación de control y azar, a caballo entre el pensamiento y la emoción. Tal y como él mismo dice, en mi trabajo intento crear la impresión de un espacio abierto, en el que nada es fijo y en el que el significado de la obra permanece abierto. Siguiendo el recorrido por la muestra, a la derecha de Borrowed Space, encontramos ocho obras sobre papel del prestigioso diseñador holandés Carol Martens, fundador en 1997 de la importante Workplace Typographie en el College of Art de Arnhem, que tanto ha influenciado a una generación más joven de diseñadores de todo el mundo. Las piezas presentadas son las obras mejor conocidas de Martens y consisten en monotipos, es decir, impresiones únicas, realizadas sobre tarjetas administrativas encontradas. De gran intensidad cromática, estas ocho obras contrastan con el blanco y negro del resto de piezas en la muestra. Martens decide trabajar sobre material ya usado, que ya tiene una vida interior y otro orden formal. El artista ve en el texto mecanografiado de las tarjetas originales y en su tipografía tabular una forma de poesía concreta preexistente que le inspira a imprimir encima de ella. Las obras de Martens producen unos efectos visuales complejos y sorprendentes en los que el control y la sensualidad coexisten en el mismo plano visual. Las decisiones intuitivas de Martens sobre la forma, el color y la tipografía se combinan con un elevado nivel de experiencia y conocimiento. La siguiente obra, continuando el recorrido hacia la derecha de la sala, es la obra de Johan Lempert, Untitled, sin título, Zofonía II, Zofonía II. Esta fotografía fue realizada en Brasil mientras el artista preparaba un proyecto a partir del legado del aventurero, humanista, artista e inventor del siglo XIX, Hercule Florence, quien, entre muchos otros notables logros, fue primero en el registro de sonidos de animales salvajes, el padre de la ciencia de la zofonía. La fotografía muestra la superficie reticulada de una hoja con unos pequeños agujeros por los que penetra la luz que se sitúan en la parte superior de la obra y que podría parecerse a uno de los registros de las zofonías de Florence, a los que sin duda Lempert tuvo acceso en Brasil. La estructura de la imagen parece indicativa de un código escrito y se podría interpretar así como una partitura sonora escrita por la propia naturaleza. Seguimos la visita con Platillo Volante y Abstract Platillo Volante, dos obras del dúo de artistas Gilda Mantilla y Raymond Chávez. Ambras obras están estrechamente vinculadas y provienen de la extensa investigación artística que los artistas realizaron extrayendo material de todo tipo de las bibliotecas amazónicas de la ciudad peruana de Iquitos. Esta extensa pesquisa dio lugar a dos grandes proyectos, un afán incómodo y El calor derrite los estilos, este último presentado en una exposición monográfica del mismo título hace justo en año en Centro Centro en Madrid. Platillo Volante es un conjunto de cuatro impresiones sobre papel. Abstract Platillo Volante es una escultura muy poco voluminosa, casi bidimensional, hecha de recortes en metacrilato negro. Ambas obras surgen de la descomposición de una imagen encontrada, un pasatiempo sacado de entre todo el cúmulo de material que los artistas obtuvieron de las bibliotecas. La operación de Mantilla y Chávez consiste en despojar a la imagen original de su anclaje concreto, procediendo a sintetizarla, reducirla, desguazarla. En lugar de fijar la realidad en el soporte gráfico y material, los artistas recurren a la abstracción para desplazarla. Según ellos mismos escriben, el motivo utilizado proviene de un campo más equívoco, pero igualmente pertinente, el de los pasatiempos recopilados de los periódicos y quiteños. Quizás esta alusión al Platillo Volante no sea más que un subterfugio de los artistas para desmontar su propia condición de alienación y distanciamiento. Nos desplazamos ahora al lado opuesto de la sala para regresar a una obra de Naxam de título The Approach, en la que el artista superpone creando varias capas distintos elementos gráficos e imprime en lo que técnicamente se conoce como risoprint. Esta obra comparte muro con una selección de los dibujos mecanografiados del artista alemana Ruth Wolf Refelt, artista nacida en 1932 y cuya obra ha suscitado el interés del mundo artístico recientemente. Destacamos su participación en la última documenta 14 en el año 2017. Las obras expuestas son obras de los años 70, dibujos que, como su título indica, fueron hechos con máquina de escribir. A menudo el artista producía con copias en papel carbón para poder reproducir copias a partir de la muestra original. Algunas de estas combinaciones, dípticas de original y copia en papel carbón, se presentan en la muestra, junto a dos piezas individuales. Las obras plasman el interés de Wolf Refelt por la semiótica y la poesía concreta en sus inicios artísticos. Se pueden interpretar como estudios intricados de sistemas de signos e innovadoras combinaciones de lenguaje, símbolos y formas visuales. Se puede pensar, además, en una interesante relación entre lo textil y el texto, que parece relevante cuando pensamos en estas composiciones como capas cruzadas que tejen patrones sobre el papel plano a partir de caracteres lingüísticos. Retrocedemos ahora en la sala para fijarnos en el conjunto de 12 dibujos a lápiz de Matt Mullican, un ejemplo extraordinario de escritura espontánea o automática. En realidad esta pieza no fue concebida como una obra en sí. El set fue producido por el artista en 2015 en una habitación de hotel en Barcelona, mientras se preparaba para la entrevista performance que fue presentada en la Fundación Suñol, producida por Project SD. Mullican recurrió a esta forma automática de escribir o dibujar palabras, números, elementos más o menos gráficos, para sumergirse en un suave trance. La obra es un documento excelente de un proceso introspectivo, tiene una componente performática y una cautivadora crudeza que contrasta radicalmente con el resto de obras de la exposición. Otra forma de utilizar el lenguaje, no para transmitir significado o conocimiento, sino para inducir concentración y un cierto estado mental. Finalizamos la visita de nuevo con Naxam con un fragmento de su volumen 7 de los Regular Features, los textos dibujados de su extenso archivo de frases aisladas de textos de arte, diseño, arquitectura, en las que a menudo el propio artista nos da la referencia de su fuente original. Bien con palabras o signos indiferenciados, la noción de una escritura no verbal parece suscitarse en Borrowed Space and Regular Features. Una escritura que se mantiene en silencio, incomprensible. Una escritura que se transforma en imagen o que quizá tan solo en una manifestación de ser en un absoluto sin forma. Agradecemos vuestra atención. En caso de precisar más información no dudéis en escribirnos a info arroba proyecte sd punto com. Muchas gracias.